Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos un día más en la serie al Europodern 6.4 con los Huesugi, los que estamos haciéndonos un pequeño poder aquí en el norte de Japón, pero no a costa de ganar o granjear los enemigos. De hecho el Shogun, no llegamos bien con el Shogun, pero tenemos un 63 de expansión agresiva que es bastante salvaje, así que vamos a tener que estar en una época tranquilos, vamos a proceder a ello subiendo un poquito la velocidad y sobre todo de cara a hacer cores que nos interesa ahora mismo. Podemos hacer rivales que sean débiles, Ando por ejemplo, tu preando va a desaparecer yo creo, Toki, Imagawa, ahora hay que ir viendo a todos, sobre todo que nos llevemos mal con ellos. Vamos a elegir a los Satake, que son amigos, por ejemplo, y Ando, mira, con Hosokawa estaríamos muy empatados, pero Hosokawa es el gran poder del sur, diría yo, mirad, están súper fuertes, rebelión. Sinano es esto, sino no tiene 99 con 5 de autonomía y con esto ganaría más 20, de eso puede ganar 5, así que nos sale bien la jugada, porque acabamos de subirla, que más nos da que ver un poquito más. Podemos hacer estados aquí en canto oriental, pero tampoco ha bajado tanto la autonomía de momento. Efectivamente ha desaparecido Ando y aquí se queda Nambu, que es nuestro aliado. Vamos a darle ahí más agua, para que nos llevamos mal con ellos y encima tienen menos tropas, así que es como prácticamente perfecto, sube la corrupción, eso sí, cuidado, por la sobreextensión, entiendo, no entiendo por qué me sale este icono, no me está creciendo ahora mismo, sobreextensión, ah, el master o dos, vale, perdón, está entendo mal, vale, mea culpa, vamos a bajar un poco el mantenimiento también para ganar algo de dinero y sería brutal que me dejase crear algún soldado más, ser más fuertes todavía. Porque claro, cuando queramos tomar el Shogunato tenemos que vencer básicamente a todo Japón, y para eso tenemos que ser un poder bastante fuerte. Yo entiendo que para antes de 1500 deberíamos ser Shogunes, entiendo, pero no pondría la mano en el fuego por ello, porque insisto, tenemos que tener bastantes más tropas. Hombre, si vamos conquistándolo todo poco a poco no hay problema, pero hay que tener cuidado con todo esto, sobre todo porque tiene que bajar la autonomía y baja lenta. Meritocracia. Haya ha estado estudiando los textos confucianos y ha tenido lecturas neoconfucianas desde que era joven. Como reina regente Huesubi, ahora tiene la capacidad de poner en acción muchos de estos principios filosóficos. Un plan ambicioso sería expurgar agentes de escasa competencia, que solo tiene influencia en nuestro reino debido a la cuna y a los antiguos lazos de lealtad entre nuestras familias. Por supuesto, nuestros vasallos leales lo verían como ingratitud y una hostilidad injustificada. El mérito debe ser el principio rector. Meritocracia. Más disturbio nacional y cambio mensual de autonomía he decrecido. Y nada, vamos a seguir hacia el final abierto y además baja la autonomía. Cosa que nos interesa. Lo que sí que vamos a hacer va a ser subir la estabilidad un punto por lo menos y cuando terminen los cores lo subimos otro punto para intentar evitar ese riesgo de rebelión que no nos interesa. Que ahora en cuanto se hayan hecho los cores lo subimos otra vez y ya desaparecerá totalmente. Y además ese que nos baje la autonomía ahora mismo es que es justo lo que nos interesa. Administración tradicionalista. Aunque hemos escuchado las nuevas interpretaciones de eruditos confucianos como Chuxi, no hemos perdido de vista las antiguas tradiciones de nuestro pueblo. Hemos mostrado que seguimos valorando la corte imperial y el antiguo sistema de títulos y lealtades que mantuvieron nuestros antepasados. Todavía más cambio mensual de la autonomía. Pero esto es por la religión. ¡Ay! Mira el sintoísmo, no lo hemos mirado. Vale, incidentes pasados. En lo confucianismo no es novedad en Japón, pues extendidos de China. En el periodo Kamakura. Efectivamente viene de China, pues interesante saberlo porque esto no lo controlaba yo. Enraizo rápidamente con otros aspectos de la cultura china e incluso del Asia oriental en general. Su actitud racionalista en especial es muy apropiada para reforzar la autoridad del gobernante. Si animásemos su desarrollo en Japón, podríamos crear un principio fuerte para controlar a nuestro pueblo. Pero, joder, es que es la continua lucha entre el pragmatismo japonés y el aperturismo. Es que es brutal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Comerción Anban. Aumentar la autoridad del Shogun, Koshu. Aquí hay varias cosas que pueden suceder por lo que veo. Aislacionismo representa la disposición de una nación a adaptar ideas y tecnologías foráneas. Puede variar de puertas abiertas a puertas cerradas. Nivel 0 a nivel 4. Esta mecánica es nueva. Bueno, pero no... Interacción selectiva. Estamos en el nivel 2. Coste de construcción menos 10% y coste idea menos 10. Hay que ver cómo funciona esto bien, ¿eh? Nueva generación de samurái. Una nueva generación samurái ha alcanzado la mayoría de edad. La paz relativa con la que hemos sido condecidos durante los últimos años ha hecho que la joven generación crezca blanda y más dispuesta a tareas administrativas que al arte de la guerra. Podríamos adaptar este desarrollo o hacer una llamada para volver a unas virtudes más militares. Entonces nos vendrían bien administradores o siempre tenemos que estar preparados. Vamos a por el administrativo porque vamos a subir la estabilidad ahora mismo. Y bueno, estas nuevas reacciones de momento no aportan nada por su alta autonomía, pero mirad lo rápido que está bajando. O sea que ya insisto en ese periodo de paz que nos interesa por lo que os comento. O sea, está bajando la autonomía a grandes velocidades y por otro lado la expansión agresiva que tampoco nos interesa que sea tan elevado. Importando hierro. Nos esforzamos por mantener los ejércitos huesugi fuertes, modernizados y disciplinados. Pero a veces nuestras prioridades son contradictorias entre sí. Al carecer de las ricas minas de hierro a nuestros vecinos, algunos de nuestros planes más ambiciosos para el futuro de desarrollo militar no serían posibles tan pronto como quisiéramos. El aumento de las importaciones no es una opción tentadora. Pero confiar en el apoyo extranjero podría comprometer nuestras políticas comerciales. Aunque un cuchillo por la espalda a nuestro vecino sería aún más brillante si se hace de su propio acero. Necesitamos acero importado para nuestro puño o necesitamos confiar en nuestros propios recursos. El corazón importa más que el acero. No vamos a ser aislacionistas, insisto. Así que importamos el hierro, que no pasa nada. Ostras, y este icono. Ah, que es un estado tributario. Tienes el libertad. Pues Minge es bastante bestia, eh. Jolín. Minge es una bestia parda, vamos. Vaya que sí. Mirad lo que es Minge, macho. Todo lo azul clarito. A ver, que son tributarios. Que ahí tiene sentido y tal, pero... No ve, ¿sabéis? O sea, le están quitando ahí dinero. A expuertas. O sea, ahí no habíamos dicho que nada, ¿verdad? Y esos territorios tampoco eran tan buenos. O sea, que aún nos hemos llevado territorios decentes y todo. Así que ni tan mal. Vale. Estos son mis largos de transporte. Veníos aquí. Puedo cambiar la capital, pero no lo vamos a hacer. Lo cambiaremos a Kioto cuando llegue el momento. Los nobles exigen una compensación. Este evento ya es más típico. Vamos a darles dinero. Que no pasa nada. Nuestro soberano, Asikaga, actualmente no interactúa con nosotros. Este es nuestro deseo de libertad. Porque tenemos más poder que Asikaga. No, pero casi. Hombre, pronto no subirá, digo yo, el límite de fuerza. De hecho, cada mes está cambiando esto. Está en 471 y ahora, a ver... Pues no ha cambiado, ¿no? Por ser súbditos, menos 3. Es gracioso. 474. Va cambiando poco a poco. Vale, pues eso. Vamos a hacer unos años de paz, rápidamente. Y... Procederemos a invadir a más gente, claro. Pero a ver, ¿cuánto nos duran estos modificadores? Porque nos interesa que bajen la autonomía lo máximo posible y hacer territorio si es necesario. Hasta el 504. Hombre, esto es un montón. Y esto hasta el 64, hombre, estarse hasta el 64 es un poco exagerado. Pero... No, hasta el 64 no estaremos, está claro. Eh... Porque esto ahora no bajará del 75. Tendremos que tener el estado creado. Pero... Para eso necesitamos también un poco de poder administrativo. Yo creo que no vamos a tener problema para sacarlo. Nos están haciendo reclamaciones. Quizá deberíamos hacerlas. Podemos hacerlo con el... Con la diplomacia. ¿Por qué no han metido esta opción, tío? Garantizar... Matrimonios reales... Probablemente aceptarán 5 países. Esto está muy bien. Enviar obsequio. Mmm... Compartir mapas. Bueno. Claro, esto es mejorar relaciones. Molaría... Volver a automatizar las reclamaciones, tío. No sé por qué no han metido eso. A mí me gustaría que lo hubieran puesto. Aunque, de todos modos, vale, es por ahorrar poder... Administrativo, pero tampoco es tanto, ¿no? Vamos a ver los Kata que llama, por ejemplo. Alianza con Yama, ¿no? Que no sé ni quiénes son. Toki... Son estos de aquí. Tienen 6Ks. Que es bastante. Y aquí al sur ya tenemos a los Asikawa. Que lo tenemos difícil para invadirles. Y aquí está Toki. Que estamos aliados con ellos, por lo visto. Así que nos olvidamos. Vale. Pues invadiremos Hata que llama, probablemente. Vamos a meterle una reclamación. Es que aquí Hoshokawa ya... No. Hoshokawa ya va a ser difícil. Vamos a intentar tener una reclamación ahí, aunque sea. Y yo lo que haría sería romper con Nambu. Kikuchi. ¿Qué es Kikuchi, tío? ¿Dónde está? Pues esto se les podría invadir también. Vamos a romper la alianza. Yo creo. No, esta gente no me ha mejorado esta relación, hombre. Vamos a parar ya. Con la mejora o qué. Vamos a meterla en países amenazantes, por ejemplo. Ocioso. Nada, pues quítate. Vamos a romper esta alianza. De cara al futuro. Que bueno, podríamos esperarnos a hacer esta... La primera, ¿no? Haremos prestigio aquí claramente. Jugamos autonomía. 89, vale. Vamos a intentar dejarla en 75 o algo así. Ya podemos hacer un soldado más. Lo hago de caballería. La caballería al principio es muy muy mala, creo. Y le voy a someter reclamaciones a estos una vez hayamos roto la alianza. Entonces conservamos estas dos así a priori. Y la verdad que ya no sé cómo podríamos avanzar más. Hombre, deshaciéndonos de los tokis sí que podríamos entrar a osuka igual todo esto. Pero tampoco me convence mucho. Es que estos con quién están aliados. Y tú y Shatake. Los Shatake también son aliados nuestros. Tenemos 564 esplendor. Pero no podemos hacer nada. A ver, yo supongo que un país europeo sí que podrá hacer bastantes cosas. Habrá que probarlo, ¿eh? Tengo ganas de ver la serie de Arce. Que supongo que habrá empezado ya a estas alturas. Que me dijo con quién iba a jugar. Pero no puedo deciroslo aquí como comprenderéis. Vale, podemos meter ya la reclamación, ¿verdad? Inventar reclamación. Echu. Vale, y tú te puedes volver ya de tus historias. Yaman habíamos dicho. Yaman ha tenido unos 6.000 hombres. Es que apenas hemos bajado el espacio de la presión ni nada, tío. Me parece que estamos yendo como un guía saco. Y no sé si es plan. Y más aprovechando ahora que estoy bajando. Vamos a tener paciencia. Que aunque sea un poco aburridete de ver. Yo creo que lo agradeceréis. En el futuro. Sobre todo por no haberla liado. Podríamos incluso empezar a invertir puntos en desarrollarnos. Vamos a coger ya ideas, casi. Poca tontería, ¿eh? Vamos a subir esto. ¿Qué ideas podríamos pillar? Vamos a por asalto, obviamente. Puesto nada. Un Ronin ofrece sus servicios. Un Ronin, un Samurai Shinamo, ha ofrecido sus servicios a nuestra corte. Es joven y aún no ha desarrollado del todo su talento. Podríamos darle una oportunidad para ello, o enviarlo a puestos menos prestigiosos. Estos talentos florecerán en la corte. Mira, un jefe de espionaje. Era nuestra misión, ¿eh? Podemos sacarlo. Cinco de tradición de ejército. Vamos a darle a que florezca en nuestra corte. Venga, hay que salga un jefe de espionaje, por favor. Ha llegado alguien. Sí. Qué suerte, ¿no? Vale. Entonces, mi duda es la siguiente. Tenemos un jefe de espionaje, pero que es el examen previo. Voy a buscarlo en la wiki. A ver... Examen previo, tío. Es que de verdad que no tengo ni idea de a qué se refiere. Es que pensaba que sería una decisión de estas que aparece cuando tienes un consejero. Pero examen previo, tío. Es que en realidad... Tanto canse... Esto... Aquí no hay nada, tío. Examen previo. Es que claro, en la wiki no pude encontrarlo porque no sé cómo... O sea, no sé cómo se llamará esto en inglés. Igual es algo de la tecnología o algo. Unidades nacionales... Voy a investigar un poco más. No sé. Nada. Me salen cosas que no tienen nada que ver. Pues no sé qué hacer. Cancelar la misión me da un poco de rabia, tío. Examen previo. Puedo ponerlo de alguna forma... Igual es algo de esto, ¿sabéis? Comunidad de comerciantes a votar. Funcionarios corruptos. Contraespionaje. Vamos a subir la tecnología, eso sí, antes de que pase el año. Y a ver qué ideas cogemos. Examen previo, tío. Es que estoy muy rayado. Tienes un jefe de espionaje, tienes examen previo. Obviamente es un modificador. Creo, ¿eh? Que es un modificador, pero a ver cómo se consigue. A ver. Voy a probar con preliminary o algo así. Nada. Es que no me dice nada. Y si busco la misión en inglés... Refuerza a los sinobios. Este... Vale. Tengo la misión. Vale. Para conseguirlo. Tienes la idea de espionaje, Beto. Pone aquí. A ver. Idea de espionaje. ¿Dónde está aquí? Espías eficientes contra agentes. Examen previo. Vaya misión de mierda, ¿no? Qué absurdo, tío. Y todo esto por... 5 de prestigio y 5 de legitimidad. Es una cadena de eventos o algo. Es que es absurdo este evento, tío. O sea, nos fuerza a tomar las ideas de espionaje. Pues, ¿sabéis qué? No las pillamos nunca. Las vamos a pillar. Y ya está, tío. Con mis narices. Esto van a sacar los 69. Les vamos a dar caña a las ideas de espionaje. No las pillamos nunca, eh. Y nos viene... Es que el heredero, tío. ¿Cómo puede ser tan malo? ¿Qué pasa? Crisis política. Uch. Trabajando está bien. Trabajando está bien. Espías eficientes. Capacidad de ofensión de espía, más 50% y coste de consejero reducido. Un pueblo honorable. Pocos son los países en el mundo que no afirman el valor del honor y la justicia. Pero muchos menos son los países que realmente cumplen con estos ideales. Sin embargo, la carencia de corrupción a gran escala. Idearian Huesugi ha hecho uno de estos sitios raros donde los principios importan sobre el beneficio principal. Incluso en un extranjero huesugi expatriados son solicitados para puestos de confianza. Como nuestro pueblo es conocido por el respeto al deber y rechazar intentos de soborno. ¿Quién más puede afirmar cumplir con estos ideales? Muy poco, ganamos 20 prestigio. Oye, no me gusta nada mal. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí este capítulo. Ha sido interesante. Nos ha ayudado a coger las ideas de espionaje. Curioso. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.